Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video más de Megaidea.net Bueno en esta ocasión vamos a crear una invitación de los Avengers Los fondos tanto como las imágenes lo pueden descargar desde nuestra página web Megaidea.net Nos vamos a la opción donde dice fondos Y vamos a encontrar fondos para invitación de niño y de niña Para esta ocasión vamos a entrar a fondo para niños Ya, vamos a, primeramente vamos a abrir el programa de Powerpoint Vamos a abrir de esta manera Y vamos a crear un documento en blanco Le damos doble clic Ya, vamos a diseño Tamaño de diapositiva Personalizar tamaño de diapositiva Y vamos a dar un tamaño de 10 centímetros por 15 de alto En vertical le damos a aceptar Y ajuste Borramos esto, seleccionamos clic y suprimir Y suprimir Vamos a insertar el fondo que más deseen Para esta ocasión voy a usar este fondo celeste A ver, creo que aquí no con marco Ya, le vamos a dar clic en guardar imagen como Y lo guardamos en nuestro escritorio Usenamos Windows más D Y encontramos el fondo Como imagen Vamos a insertar este fondo Hacia Powerpoint Damos clic derecho Formato del fondo Y en esta parte vamos a encontrar relleno con imagen o textura Vamos a darle en archivo Vamos a buscar la imagen en nuestro escritorio Y listo, le damos doble clic o insertar Listo, tenemos el fondo insertado en Powerpoint Ahora vamos a insertar las imágenes PNG Las imágenes PNG son imágenes con fondo transparente Ahí lo pueden encontrar en nuestra página web Donde dice a ver PNGs Y vamos a imágenes vengadores PNG Ya, vamos a elegir las imágenes que más nos agrade Vamos a ver, por ejemplo Vamos a utilizar esta imagen de Tor Le damos clic derecho Guardar imagen como O también le damos copiar Y pegar en el Powerpoint Ya, listo Vamos a encoger la imagen Porque es un poco grande Podemos insertar varias imágenes A ver, otra imagen que tenemos aquí Puede ser esta de acá De igual forma, copiar Y pegar De igual forma, la cogemos Listo Vamos a buscar otra imagen de Hulk Le damos copiar También puede ser guardar imagen como En el escritorio Y arrastramos la imagen Hacia el Powerpoint Vamos a escoger un poco más Ya, a ver Que más nos faltaría A ver, aquí al Capitán América Le damos de igual forma Copiar Control C, control U De igual forma, la cogemos Listo A ver, algún personaje Más que podamos agregar Podemos agregar A ver Y ya, vamos a agregar Damos clic copiar imagen Ahora tenemos que insertar el texto Le damos clic en insertar Cuadro de texto Y vamos a poner Acercarnos un poco más Ya, vamos a darle un tamaño Y vamos a elegir un tipo de letra Vamos a copiar el mismo texto Y vamos a poner el día, hora y lugar Listo Acomodamos el texto Vamos a poner un tamaño Más pequeño Ya Podemos cambiar el color Podemos captar un color del fondo O de cualquier imagen Para que combine Con la invitación Vamos a elegir otro color Vamos a elegir A ver Un azul Listo Daría el nombre del niño Ahora vamos a colocarle También hay otro tipo de letra También hay otro tipo de letra Este tipo de letra No tiene la fuente Entonces vamos a cambiar A otro tipo de letra Vamos a usar esta de aquí Ya, ustedes lo hacen con más calma Y ahora vamos a estar haciendo Para que no sea muy largo el video Listo Acá podemos colocarle Un efecto de iluminado Efecto de iluminado Opciones de iluminado Y aquí elegimos el color Del iluminado Puede ser Y aquí elegimos el color Y aquí Y este Lo vamos a colocar Vamos a darle Efecto iluminado Opciones de iluminado Y lo vamos a dar Un azul Y aquí Un blanco Colocado Colocado listo, tenemos nuestra invitación ahora lo único que tenemos que hacer es exportar en formato jpg para eso primeramente guardamos el archivo como editable vamos a poner la invitación 2 y ahora vamos a exportar como guardar, como, como vamos a poner nuestro escritorio y en tipo vamos a cambiar el formato jpg listo invitación 2 solo esta y vamos a nuestro escritorio y tenemos la invitación lista en imagen esta invitación la podemos enviar por whatsapp, facebook o imprimirla con el mismo powerpoint o word ya también podemos agregar las otras imágenes si desean vamos a encontrar una imagen tengo una de aquí una completa podemos agregar así en la parte de abajo listo, así pueden jugar con todas las imágenes pngs que encuentran en nuestra página web también podemos cambiarle de fondo vamos a a ver, vamos a la parte donde dice fondos fondos para niños y podemos cambiarle a ver, podemos agregarle otro fondo a ver ya, este fondo celeste vamos a agregarle otro fondo y le damos clic en guardar imagen igual nos vamos a formato de fondo imagen con textura del archivo y seleccionamos la imagen que hemos descargado así de simple se cambia el fondo también podemos agregarle otros detalles como son globitos podemos ver, entramos a png y acá tenemos imágenes y globos png podemos agregarle a ver, no globos rojos puede ser igual forma le damos copiar y encogemos y ahora podemos copiar este ctrl c ctrl v y duplicarlos para adornar la imitación esto lo podemos voltear le damos en formato girar horizontal girar horizontal listo eso sería todo no olviden de visitar nuestra página web megaidea.net y suscribirse en nuestro canal de youtube buscando como megaidea activando la campanita para estar al tanto de todos nuestros videos y dejar en nuestro comentario que invitación desearías para nuestro próximo video bueno hasta luego nos vemos en otro próximo video chao chao